Un avance importante tienen ya los trabajos para la mejora del sistema eléctrico del Polideportivo Municipal de Pérez Celedón, ubicado en Barrio Las Américas. Gracias a ello ya las canchas externas cuentan con una excelente iluminación, lo que permite brindar un mejor servicio y espacio seguro para los usuarios. La inversión total del proyecto es de alrededor de 100 millones de colones. Lo primero es el mantenimiento y saber que durante verano es un sitio muy bonito para que toda la gente venga a compartir en familia, que vengan en modo picnic, a correr, a gastar energía de muchos de los pequeñitos. Actualmente estamos con la inversión de la electricidad en lo que es la iluminación de nuestra cancha y de igual manera en cuanto a lo que es el gimnasio, alguna inversión importante que ronda los 100 millones de colones y que es para también la mejora de eso. Ya la rehabilitación de la piscina como también oportunamente después de algunos problemas que tuvimos con respecto a las condiciones del clima y del tiempo cercanas al río acá. Es decir, bueno, ante todo reiterar la invitación para que todos aprovechen estas instalaciones tan lindas a las cuales le hemos hecho una inversión importante. Con las mejoras que se están haciendo ahora el espacio está disponible para alquilarse. La habilitación para lo que es alquiler y el disfrute recreativo de todas las áreas abiertas y el play para niños que tenemos acá y las máquinas de hacer ejercicios que sí son con toda libertad para toda la gente. Asimismo se espera que en el 2023 se pueda instalar un juego de niños en este lugar. Para diferentes sitios acá, entre lo que es el polideportivo, que es un play tipo 7600, verdad, o sea, inclusivo, que tanto pues hemos abogado por esos temas, en el sector de barrio Boston y el sector de barrio Los Ángeles e Invoel Clavel. Esos son los cuatro parques que esperamos estar adjudicando si no sucede ninguna situación extraordinaria, que sabemos que estos temas de licitaciones y procesos de contratación pues a veces son complicados. Los proyectos en este espacio continuarán.